Nosotros somos SLEO, la siguiente canción es inédita, es una canción escrita por nosotros, elaborada por nosotros, y esto se titula 120 Más. Y déjame decir, que si la logras encontrar, tómate tu tiempo, solo faltan 120 Más. No vengas a decirme, que tú ya sabes que la acción, fue la que creó una reacción aquí, no vuelvas a decirme, que aún no es tarde cuando tú, fuiste la que gritó con fuerza al salir de aquí. Lo siento pero no hay, nadie que pueda aclarar, nuestra aflicción. No quieras una conclusión, para una relación, con duración. Tus motivos nunca tienen una explicación. Tus motivos nunca tienen una explicación, los detalles son gran parte de una relación, al salir contigo a la calle a caminar, supe que lo nuestro ya no daba para más. Y ahora estás, tratando de encontrar, la pieza que falta, la que se perdió, de regreso en el transcurso a cazar. Y déjame decir, que si la logras encontrar, tómate tu tiempo, solo faltan 120 Más. No vengas a decirme, que tú ya sabes que la acción, fue la que creó una reacción aquí. No vuelvas a decirme, no vuelvas a decirme, que aún no es tarde cuando tú, fuiste la que gritó con fuerza al salir de aquí. Lo siento pero no hay, nadie que pueda aclarar, esta aflicción. No quieras una conclusión, para una relación, con duración. Gracias, gracias, muchas gracias por ese aplauso.